¡Ay, mi querido Serge, mi querido Pato! Pues ya que andan aquí, acompáñenme. Yo sé que les va a gustar esta sección. Siempre nos agarras aquí en el chisme de la sala. Que andan platicando, que las experiencias, que los 25 años. ¿Cuántos años llevas en Azteca, mi querido Serge? Voy a cumplir 18 el próximo mes de septiembre. ¡Hombre! Está increíble. Vamos a ver a las famosas que hacen ejercicio y hacen bien en demostrarnos a través de sus redes sociales. O sea, que nos enseñan. Nos enseñan. Muy bien. Nos enseñan haciendo ejercicio. Mire, usted la primera de ellas, no podía dejar de lado a Barbara Regil, que ya está a punto de salir. Vea nomás, así hace pompa. Ella dice, así voy a hacer pompa. Así es como se mantiene una tepalcuana durita. Bien en punto. ¿La has tocado, acaso? No, pero se ve que no se le mueve nada. Exacto. Pero a mí me gusta mucho, sobre todo, mira, si empezamos como por aquí, curveamos acá. Aquí tiene un tatuaje gigante. Son dos alas que a mí se me hace súper sexy, la verdad. Eso explica mucho. Sí, es cierto, ahí se le ve el tatuaje. Me ha de ver dolido hasta el alma, pero bueno, literal. Pero bueno, ahí está Barbara Regil. Que pronto, Rosario Tijeras 2 a través de Azteca 7, para que no se la pierda. Guapísima, disciplinada, buena mamá, la verdad. Besos, bárbaro. Bien, bárbaro. Ahí está. La siguiente, Liz Vega. Híjole. Liz Vega, ¿sabes cómo se ejercita? Brincando la cuerda. Y con poca ropa. No. Mi querido Pato. En bikini. En bikini. También. Ya la tuvimos aquí saltando la cuerda. Y no se le mueve nada. Eso le llama la atención. ¿Por qué será? Pues porque tiene todo muy bien pegado al hueso. Es de acero. Sí, es de acero. Ve nomás. Hasta donde sea su mami le enseñó a saltar la cuerda. Sí. Muy bien. Bravo, Liz. La siguiente es María León. Y es que aunque pareciera sencillo, lo que hace el pole dance es todo un arte. Y vea usted cómo lo maneja. Ahí empieza con un sensual baile, ¿no? Porque bueno, pues... Se lo musicalizo. O sea, entre la arquitectura, la escultura, la poesía, ¿está el pole dance? Está el pole dance, sí. Totalmente. Y tiene que ser arduamente practicado, porque si no, se nos andan matando. Hay muchos videos feis que también de repente, ¡pum! Se nos van al suelo. Mira nada más. Oye, ¿y los tacones? No, ¿qué están haciendo ejercicio? No, pues haciendo ejercicio, pero lo tienen que hacer con tacones, porque le dan más fortaleza. No perder el amor. Fíjate lo que me dicen las personas que practican pole. Que duele muchísimo cuando inicias los tallones aquí en las piernas y en los brazos. Sí, queman. Luego salen con moretones y todo, pero bueno. Mira, de hecho, creo que aquí tiene un moreto. ¿Sí? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Es el pretexto para señalarle. Vea usted a Britney Spears. Vea nada más. Britney Spears también dice, mira, ella ahí sí que no es tan sensual, pero sí nos deja ver que volvió a ponerse en forma gracias al ejercicio. ¿Por qué no es tan sensual? Pues es que a comparación de mis otras chicas mexicanas, la verdad es que sí. Mis otras chicas mexicanas. La verdad es que sí, se me quedó debiendo un poco la Britney. Pero no importa. No, está espectacular. ¿Sabes qué? Ayer hasta le dijiste que era la reina del pop. Para mí es la reina. Ves qué bonita piel. Pero bueno, pues ahí está Britney Spears poniéndose en forma. Sí tiene un poquito de panza, la verdad. Está embarazada, está embarazada, Kiri. Tiene un poquito de pancita. ¿Pansa en dónde? ¿Pansa tú? Ahí ya no se veía. Era la posición, era la posición. Pero bueno, métanse al Instagram de las estrellas porque aparte de que se eche un buen taco de ojo, pues le enseñan cómo hacer. A ver, la verdad, ¿qué es su favorita? De los que vimos. Bárbara de Regis. Liz Vega. Mariano. Perfecto, perfecto. Todo salió bien. Exacto. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga, que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga. Venga la alegría. Venga. Gracias por ver el video.